Hola, bienvenidos a Proyecto Sapiens. Acaban de encontrar otro hallazgo, esto es fresquito, es de noviembre de este mes. Lo acaban de publicar en la revista Current Biology. Investigaciones hechas por el Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia de la Humanidad han secuenciado seis genomas europeos completos de una bacteria, que es justamente la bacteria Yersinia pestis. ¿Cuál es esa bacteria que ocasionó la peste negra del siglo XIV en Europa? Para los que se acuerdan algo de la historia, Europa fue asolada por una peste, que es la peste negra, y esa peste redujo casi toda su población europea. Poca gente quedó viva en Europa porque murieron por esta peste. Esta peste era transportada por las ratas, las pulgas, la rata en su sangre tenía la peste, y las pulgas vivían en esas ratas, y después las pulgas saltaban a los humanos, y esa peste, esa bacteria que la sacaban de la rata, porque se alimentaban con la sangre de la rata, cuando pinchaban al hombre, también se la pasaban al hombre, y eso es lo que ocasionó la peste negra. Eso es. ¿Qué sucede? Han encontrado que esta peste, esa peste negra, existía también en la época del Neolítico, o sea, en la edad de piedra, antes de la edad de los metales, ya existía esta peste. ¿Ya lo han encontrado? Acá podemos ver restos de un hombre, que se le tomaron muestras para el estudio, su tumba, incluida una daga, han encontrado una daga, flechas de pedernal, un brazalete, y un alfiler de hueso. Ahí aparece la peste negra. Imagínate, en esa época tan remota existía esta peste. Esta peste no es, ya vemos que no es exactamente algo que, de un momento a otro apareció esa bacteria y empezó a matar gente. Existía desde hace mucho tiempo atrás, antes de esa masacre biológica que sucedió en el siglo XIV, en los años 1300. Entonces, ¿qué hipótesis se elaboran en base a esto? Que probablemente llegó a Europa esta peste con las migraciones a gran escala, de los pastores nómadas de las estepas de Rusia, de Rusia, Siberia, lo que es Ucrania. De ahí habrán llegado, con estos pastores, habrá llegado esa peste. Pero eso fue durante la Edad de Piedra, pastores de la Edad de Piedra, miles de años antes de que las primeras pandemias históricas conocidas, de estas primeras epidemias históricas. Entonces ya existía la peste negra, antes de que existiera Roma, antes de que existiera Atenas, antes de que existiera Esparta, antes de eso ya había una, ya estaba la peste. Han encontrado las secuencias de esta peste entre los años 4800 y 3700 en los genomas europeos del Neolítico al final de la Edad de Broncia, o sea, al terminar el Neolítico, ya cuando empezaban a usar los metales. Entonces tenemos genes de esta peste, de 4800 a 622 a.C., en la zona de Georgia, subiendo a Georgia, ya bajando por las estepas, ahí han encontrado esa peste. Han encontrado otra también en los Balcanes, o sea, lo que es Yugoslavia, Macedonia, Montenegro, han encontrado otra cepa, de 4800 a 4500 a.C. Han encontrado una en la zona de Habsburgo, en la parte sur de Alemania, en la parte norte de Italia, justamente bajando los Alpes, en el lado de Alemania, bajando los Alpes, ahí han encontrado otra, 4300 a 4000 a.C. Han encontrado también otra en la zona báltica, en la zona báltica, por los países bálticos, al oriente de los países bálticos, han encontrado otra cepa, de 4500 a 4022, han encontrado otra cepa, también más arriba, por Estonia, otro estado báltico, han encontrado otro, de 4500 a 4200 a.C. Han encontrado estas cepas, y han encontrado las cepas más antiguas en la zona de... en las zonas de... han encontrado esas en las zonas de las estepas, han encontrado, según acá aparece en el mapa, aparte de estos que del año 4000, han encontrado otro... hay otra secuencia, de 4200, antes de 4200, y otra secuencia, de la secuencia B, 4200 a 4500 a.C. Han encontrado que esta... que esta bacteria, que es la peste negra, es trasladada a donde otra vez regresa. O sea, en la época del Neolítico, comienza esta peste... hay rastros de la peste negra ahí, y llega un momento en el cual la... después, cuando ya empieza la edad de los metales, esta peste negra... empieza... regresa otra vez, ¿no? esta peste negra ya europeizada, es decir, regresa otra vez a... a la zona de... de Europa, de Asia Central. En Asia Central. Entonces... eso han visto, han analizado como 500 muestras de dientes, de Alemania, Rusia, Hungría, Croacia, Lituania, Estonia, Letonia, que son los peces que acabo de mencionar, y encontraron una relación entre estos genomas, que estiman que la bacteria fue introducida en Europa Central, durante el Neolítico, por los nómadas de las estepas. Y después regresa otra vez a... a las estepas, o sea, se incuba en Europa, y regresa otra vez a las estepas. Y después, otra vez, regresa a Europa, ¿no? Ya sabemos lo que pasó, en la... la famosa peste negra, ¿no? del siglo... del siglo... XIV, XIII. Entonces, este... han encontrado dos variantes, el equipo de examinó la información, no tenían el contexto de las evidencias arqueológicas, y el ADN antiguo, que había en estos movimientos migratorios. Los primeros indicios de la peste negra, coinciden con la expansión hacia Europa, de los nómadas, de la estepa póntica, o sea, del Mar Negro. Al norte del Mar Negro, hay una estepa, son traderas, ¿no? Subes más, hay bosques. Ya en la Rusia, Rusia, ¿no? Subes más, hay bosques. Hace 4.800 años. O sea, estos pastores, cuando comenzaron a migrar, llegaron a esta Europa, muchos de ellos, y ahí, este... cuando llegaron a las zonas, este... occidente de Europa, quedaron por ahí, ahí empezó a... a esparcir donde esta peste, ¿no? El linaje genético humano y la mezcla en combinación con las series temporales neodítico final y la edad de bronce del linaje Yersinia pestis, Yersinia pestis, es esta bacteria que ocasiona la peste negra, apoya la versión de que la misma fue introducida en Europa hace 4.800 años, donde estableció una reserva local antes de establecer la asegurancia central, de proceder a asegurancia central. O sea, han encontrado estos genomas, ¿no? Que... O sea, la peste negra ya existía hace miles de años atrás. Pasaron condiciones... Pasaron una serie de condiciones para que esto se vuelva extensivo y la población de Europa de un momento u otro decayera por esta peste. Dicen que han encontrado cambios de la virulencia con la de la peste. Han encontrado que el virus mutó, perdón, que esta bacteria mutó, no dice exactamente qué cosechó esta mutación. Ah, ya. Así que... Pero... Pero esta mutación hizo que pudiera hacer y pudiera causar epidemias a gran escala. O sea, ya existía esa arteria, pero de un momento otro mutó. Mutó y se volvió recontra letal. Y es ahí donde... donde puedes hacer daño humano, ¿no? O sea, ¿por qué habrá mutado? No se sabe por qué. Son los hombres y se sabe... Los hechos son que esta peste, esta bacteria, ya existía desde el Neolítico, la peste negra, esa bacteria ya existía y de un momento otro muta y logra ser capaz de crear la peste negra, esta bacteria. Ya cada quien sacará sus conclusiones. Entonces, este... La amenaza... Hay otro investigador, ¿no? Juan Esclavos del Instituto de Arqueogenética... Arqueogenética, por si acaso, ya hay arqueogenética. Imagínate cómo está avanzando todo esto, las investigaciones. Establece que esta peste está... Pudo haber... Pudo... Su hipótesis es que pudo haber sido la causa del aumento de movilidad durante el periodo entre el Neolítico final y el Bronce Antiguo. O sea, a veces, este... lograba su cometido esta peste y la gente tenía que mutar. Perdón, tenía que emigrar. Escapar de la peste a otros poblados. A veces, este... Ya... Ya te darás cuenta que cuando escapaban, sin darse cuenta, lo tenían adentro también y lo pasaban a otro poblado, ¿no? O sea, desgraciadamente habrá pasado también esa situación. La introducción de esta enfermedad en Europa podría haber desempeñado incluso un papel en la renovación genética de la población europea, señala el estudio. Es posible que ciertas poblaciones europeas o las estepas puedan tener un nivel diferente de inmunidad. Un nivel diferente de inmunidad. Parece como lo que pasó acá, ¿no? Que los españoles vinieron pues con todas sus pestes y muchos de nuestros ancestros pues fueron reducidos en... Su número se redujo bastante porque estaban llenos de peste. Imagínate, esta peste de acá, lo otro, ¿qué más no tendían? El cambio acá en Perú pues este... El hombre antiguo pues no era tan... Era muy aseado. Era la cultura del agua, ¿no? La diosa agua, el Guaira. Bueno, pero allá no era tanto así, ¿no? Era un sitio ya demasiado ya tuburizado las ciudades de Europa. Y tuburizado y recién al final pusieron este... canales, desagües, ¿no? Todo eso, pero antes no eran exactamente muy limpios los europeos y tenían que sobrevivir a todo eso. Entonces, eso pasó, ¿no? Hubo una renovación genética de la población europea señala el estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque la peste hacía que la gente vaya a otro poblado. O sea, había más migraciones, la gente escapaba, huía de la peste. Algunos huían con una buena resistencia a la peste, era gente que aportaba genéticamente pues algo a los demás poblados, ¿no? Tenían una resistencia genética a esa peste, había desarrollado su cuerpo ya, pero otros ya tenían la peste y la traían, ¿no? y no tenían esa resistencia y eran portadores. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede, ya sabemos, la peste negra ya existía, esa bacteria, esa bacteria ya existía, la Yersinia pestis, la bacteria de la peste negra, ya existía hace tiempo, ya existía desde la época de la edad de piedra, ¿no? Pero ya sucede algo, sucede algo en un momento determinado que hace que esta bacteria se vuelva sumamente letal, se vuelva letal y la gente huye de eso y comienzan a haber movilizaciones, migraciones, migraciones humanas, Han encontrado ya la peste, llega un momento en el cual ya la situación se estabiliza y aparece la peste negra, ya en el siglo XIV, ¿no? O sea, parece que esta peste de repente, ¿quién sabe, ¿no? podemos actualizar y decir que esta peste sigue viva, sigue existiendo y quizás de un momento a otro también mute y se vuelva más letal como se volvió en ese momento, ¿no? La pregunta es, ¿esa mutación habrá sido por una cuestión natural o con nuestros avances en biotecnología ya concertado o algo fallido o algo ocasional? no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos eso es todo por hoy pronto estaremos con otra entrega de Proyecto Sapiens saludos y o algo leo es o algo